Bueno, nosotros mantenemos un plan operativo que ya entra en vigencia a contar el día 1 de julio con un servicio avanzado con controles obligatorios en las tres rutas de acceso hacia la Tirana especialmente para controlar lo que es el ingreso de alcohólico y también controles selectivos de identidades de tránsito que se realizan en los sectores. Ya a contar el día 10 de julio se eleva la categoría de subcomisería alrededor de la Tirana con todos los recursos logísticos también de personal que llegan desde el apoyo de distintas regiones para complementar un servicio integral no solamente en la provincia de Altamarugal sino que también en la provincia de Iquique con distintos controles, distintos sectores y también en el sector fronterizo que de una u otra manera también hay un aumento considerable de personas que vienen hacia la localidad de la Tirana y también hacia la provincia de Altamarugal.